¡Hola, amigos! ¡Pinká la arbelón! ¡Pinká la arbelón! ¡E! ¡B! ¡Sí! ¡Pinká la arbelón! ¡Pinká la arbelón! ¡Bluhá la arbelón! ¡Bluhá la arbelón! ¡E! ¡B! ¡Sí! ¡Bluhá la arbelón! ¡Bluhá la arbelón! Parpel color balloon Parpel color balloon Parpel color balloon Parpel color balloon Red color balloon Red color balloon Red color balloon Pink color balloon Blue color balloon Purple color balloon Red color balloon Bye